Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Usultime. Estamos aquí en una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a reaccionar a un video de una padolla animada del canal FattyKirian. Y bueno, vamos a reaccionar algo tranquilo porque las anteriores reacciones fueron demasiado interesantes. Y bueno, vamos a ver una más tranquila. Ok, voy beta en Fortnite, por primera vez en la partida. Ok, vamos a reaccionar este. Y capaz, a ver que quizás nos entretenga un poco. Display y va. Poses. Cielos, la verdad es que muero por empezar. Ojalá sigas diciendo eso después de comenzar. Vegeta, no tienes que ser así conmigo. Oye, de casualidad, ¿tienes algún consejo? Esfuérzate. Está muy buena la decisión de cambiar los audios, de poner los audios de cualquier fragmento de la serie o cualquier cosa. ¿Qué? No diga eso. En un principio me dijo que sí iba a hacerlo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Qué? ¿Pero qué seco lo dice? Se supone que estamos en el mismo equipo y esto es para comunicarnos. Yo solamente busco convertirme en el número uno. Los derrotaré a todos. Qué bien, entonces no hay tiempo que perder. Vámonos. Oh, demasiado buenísimo. ¿Qué es eso? Eso sí que será emocionante. Oye, Vegeta, mira, mira ya. Ok. Impresionante, Vegeta. Si piensas holgazanear será mejor que tengas cuidado. No. Lo malo. ¿Qué? ¡Insecto que rápido olvidas todo! No, espera, Vegeta. Tranquilo, tranquilo. Todo esto tiene un porqué. ¡Cállate! No me interesan esos motivos. Hay que esperar. Ah, sí, sí, es verdad. No, eso es nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Jamás te adelantes a los hechos, cabeza de alcornoque. Ni hablar, tendré que esperar. No. Ah, güey. ¡Eso estuvo cerca! Oh. La música... ¡Ay, ya me acordé que quiero hacer pipí! ¡Quiero hacer pipí! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ten paciencia! ¡Es que ya no me aguanto! Ya no aguanto. ¡Tonto! ¡Ah! ¡Kakaroto está ciego! ¿Qué? ¡Tienes que fijar tu objetivo! ¡Peketa, no tienes porqué desquitarse así! ¡No te metas en esto, Kakaroto! ¡Prefiero pelear solo en este combate! ¡Pero no puedo esperar tanto tiempo! ¡Imposible! ¡No puede estar vivo! Está escondido. Puedo sentir como estoy mejor. Debo probar algún día Fortnite, ¿no? Me tienes impresionado. Lo que hiciste fue admirable. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Peketa! ¡No era necesario que lo mataras! ¡Ah! ¡Sólo me deshice de un insecto que podría entrometerse! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡Kakaroto! ¿Eh? Por eso te digo que eres un torpe sin remedio. ¡Que no seas así conmigo! ¡Sólo va a ser por unos días! ¡Cállate! ¡Bah! De una vez te lo digo. Aún nos falta mucho por hacer. ¡Ay! ¡Ya es demasiado! ¡Si no te agrada, vete! ¡Tampoco te enojes! ¡Eso estuvo cerca! ¡Si nos hubiera pegado directamente no lo habríamos contado! ¡No lo toleraré! ¡No lo toleraré! ¡No voy a dejar que mates a Kakaroto! ¡Ah! ¡Bien hecho Vegeta! ¡Kakaroto! ¡Rachos! Creo que me lucí más de la cuenta. ¡Pero pensaba que esto iba a marchar a la perfección! ¡Si! ¡Lo sé! ¡Me sorprende que sigas con vida después de este martirio! ¡Yo pensé que iba a morir! ¡Nunca tomas las cosas en serio! ¡Eres un inútil! ¡Todos mis esfuerzos por desgracia fueron inservibles! ¡Si! ¡Si! ¿Quiénes son tú? ¡Tú! ¡Y yo pensé que mis habilidades habían mejorado bastante! ¡Pero! ¡Parece ser que ya se marcharon! ¡Si! ¡Ya es hora de que dejemos de perder contra ellos! ¿Qué te pasa Kakaroto? ¡Se nos acaba el tiempo! ¿Qué dijiste? ¡No hay salida! ¡Si no lo logramos nos moriremos de hambre! ¡Ya acabas de decir eso! ¡Significa que estamos en problemas! ¡Maldición! ¡Rápido hay que huir! ¡Vamos! 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 ¡No nos vengan! ¡¿Qué?! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Pues si te da miedo, lárgate de aquí! ¡No voy a hacer eso! ¡Oye, aún es muy pronto! ¡Ay, qué agresividad! ¡Kakaroto! ¡Gracias, Vegeta! ¡Te salvaste la vida! Pero ya es hora de que acabemos con esto De acuerdo Pero cuídate mucho, Vegeta Te dejamento lo de no te vayas a morir Vegeta ¡Vegeta! ¡Ya me tiene harto! ¡Aún no! ¡Ahí está! ¡Aún no acabamos! ¡Vegeta! ¿Ahora qué es lo que quieres? ¡Bien hecho! ¿A quién le importa tu opinión? ¡Kakaroto! ¿Cuánto tiempo más te tomará? Vegeta, no importa qué método utilice para intentarlo Pero entiende que no puedo ser tan cruel como eres tú ¡Kakaroto reacciona de una buena vez! ¡Gracias a ver! ¡Cierto! ¡Vegeta! ¡Gracias! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! por vencido. Espero que lo mientas. Sí, así es. ¿Cómo corrí a todo, güey? Lo siento, pero no le puedo ganar. ¿Kakaroto? ¿Qué quieres, Pegueta? No te intimides por mí, acaba de una vez con él. ¿Y bien? ¿Qué te parece lo que hice? No me compares contigo. Tú puedes, Kakaroto. Eres el número uno. ¿No? ¿Se ve que ese sujeto tiene más estilo que yo? ¡Es cierto! ¡No se me había ocurrido! Ya está. ¡Qué bien! ¡Yo soy el ganador! Solo escuchas eso y te emocionas. Cielo, supongo que debes estar muy feliz. No. Acabamos. Por supuesto. Estoy exhausto. Ya no sé si estoy en forma. Te despertaré a golpes a las 6 de la mañana. Es verdad. ¡Hasta pronto! Sí, eso es todo. Espero que les haya gustado la animación. Envíolos para ti salud. ¿Han? ¡George! ¡Peketa! ¡No eran...! ¡Cielo, Cielo! A ver ahí, eh. que de verdad me gusta, y ahora sí, está bastante bueno este vídeo y ok, muy buena fan de Killian que no sé si es inglés o latino, porque hay este vídeo en inglés también pero tiene el mismo nombre y la misma cantidad de suscriptores y no está el mismo canal del vídeo en inglés, salvo que vea de una reacción de otro no sé, pues yo me encontré el vídeo este en inglés no lo sé, pues tiene una URL personalizada quizá que él dobló los dos países, digo, los dos idiomas, digo no sé, no tengo idea bueno, acá están latino, no tengo ni idea ok, quizá en otro momento reaccionemos a otras parodias de Fortnite y bueno, ha sido bastante bueno, me gustó bastante como lo hito y la animación sí está muy bonita y bueno, eso ha sido todo la reacción, espero que te haya entretenido un poco y bueno, sin más programas, sigo, sin más relleno de 10 minutos, esto ha sido todo soy José Ultipe y nos vemos en la próxima reacción, bye